El Señor bendiga a su pueblo, damos gracias al Señor por esta oportunidad que una vez más podemos compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Es un privilegio bastante grande el poder tener la oportunidad de entrar a la intimidad de sus hogares y por qué no decirlo también a la intimidad de su corazón a través de la palabra del Señor para que Dios pueda hablar a su vida y a su corazón. Vamos a estar hablando en esta oportunidad acerca de algo que yo creo que nos asedia a todos, a todas las personas cristianas y no cristianas, una palabrita que se llama adversidad. Vamos a estar hablando acerca de la adversidad. Mientras tanto, para las personas que no nos conocen, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana, Palabra de Fe y Amor, una iglesia de evangelio completo. Queremos invitarle para que nos busque en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos busca en todas estas redes sociales y usted va a encontrar Palabra de Dios para usted. Y vamos a ver entonces qué dice la Biblia a través de este mensaje. Vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo número 12 y del verso 1 al 8, solo 8 versículos vamos a leer. Recuérdense que tenemos que leer la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede oír cualquier clase de literatura, novelas, poemas, canciones que no le van a mover más que sus sentimientos. Y sus lágrimas, si va a llorar, van a ser lágrimas almáticas. Pero cuando usted oye la palabra del Señor, entonces sí se le va a mover el tapete porque la fe se va a mover. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de el Señor, por la palabra de Dios. Aleluya. Oiga, vamos a ver a través de la adversidad que podemos aprender a través de la adversidad. Hay personas que dicen, yo no quiero nada de adversidad ni nada adverso en mi vida. Bien, le guste o no le guste, quiera o no quiera, en determinados momentos de su vida tiene que haber adversidad. En el capítulo número 12 del verso 1 en adelante de la epístola a los hebreos habla precisamente de la carrera del cristiano y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelven y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis y no os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía, en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido, dice, hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La otra versión dice hijos bastardos. Entonces, yo creo que cuando el Señor nos disciplina, nos tenemos que sentir gozosos y agradecidos porque nos está tomando en cuenta en realidad y nos disciplina por amor. Y es muy interesante, ¿no? Porque las disciplinas del Señor algunas veces son bastante severas, pero después de esa disciplina, dice que después de toda disciplina y toda prueba, viene un gozo muy grande. Así es de que como cristianos, cuando vamos caminando por el sendero de nuestras vidas, creo que todos, podría decir yo, ¿no? Al menos que haya alguien que nunca, pero experimentamos adversidades en nuestra vida. Y luego tendemos a preguntarnos, casi todos automáticamente, ¿pero por qué yo? ¿Por qué me están pasando esas cosas a mí? Y empezamos a ver a nuestro alrededor y decimos, si fulano, hasta nos animamos a hacer eso, si fulano está peor que yo, él es más pecador que yo, yo diezmo, yo voy al culto, yo esto, yo lo otro, ¿y por qué a mí? Es decir, nos hacemos interrogaciones que en realidad no vienen al caso cuando entendemos el propósito. Aunque la respuesta puede seguir siendo, tal vez para nosotros, algo desconocido, porque no sabemos por qué nos viene esa adversidad. Sin embargo, la Escritura nos da una base desde la cual podemos ver las dificultades. ¿Ve? La Palabra de Dios nos dice que vivimos en primer lugar en un mundo caído, lleno de gente pecadora, y que incluso también los redimidos, los lavados con la sangre del cordero, los salvos, no estamos exentos de ninguna manera de problemas y que Satanás siempre está presente teniendo influencia aquí en este globo terráqueo para traernos adversidades de toda índole y de todo tamaño. ¿Ve? Pero como hijos de Dios, como creyentes, nosotros sabemos que Dios, Él va a usar siempre nuestras situaciones, nuestros problemas, para convertirlos en un buen propósito. Él siempre tiene buenos propósitos para nosotros. Y aunque algunas veces son los medios del Señor para corregirnos cuando nos extraviamos, Dios usa adversidades para regresarnos al camino. Las pruebas también nos enseñan a depender de Él. En lugar de nosotros mismos, en lugar de confiar en nuestro potencial humano, en lugar de confiar en nuestros recursos y en nuestras capacidades, a través de una necesidad o una adversidad, Dios nos enseña a confiar en Él en lugar de nosotros mismos. Y Él es el que va a hacer cargo, se va a hacer cargo, mejor dicho, de satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, podríamos decir esto, recordamos allá en Deuteronomios 8.3, aquella tremenda dieta después de haber salido el pueblo de Israel de Egipto, ellos mismos dicen, allá donde comíamos los ajos, los puerros y las cebollas, cómo añoramos eso, la carne, la carnota. Sin embargo, cuando ellos estaban deambulando por aquel desierto, el Señor les dio maná, cosa completamente diferente, dice que no conocían ellos, ni sus padres conocían el maná. Y entonces Dios lo hizo para humillarlos. Yo creo que Dios, así como hacía el maná, les pudo haber dado, y de hecho, en una ocasión, les mandó carne. Pero en esta oportunidad, el sustento diario era el maná, y era para humillarlos y enseñarles que nadie más iba a ser su proveedor, sino Dios, solamente Él. En el libro de Deuteronomios, usted lo puede leer, capítulo 8, y verso 3 dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná, que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Así es de que, a través de esa humillación, como dice ahí, el Señor los hizo entender, que el único proveedor a donde podían ir, no habían tiendas en el desierto, a donde podían alcanzar todo lo que se les antojaba, no había ningún lugar, definitivamente, de aquí en adelante, iban a tener que confiar en Dios, e iban a tener que recibir agradecidamente lo que el Señor les estaba proveyendo, una magnífica dieta de maná, porque nunca se dejó de caer hasta que ellos salieron del desierto, y ellos estaban siempre bien alimentados. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender todas estas cosas acerca de Dios, puede comenzar a reconocer las adversidades como un recordatorio de su gran amor. Cada vez que usted caiga en una adversidad, recuérdese, Dios le ama, Cristo le ama, y no solo eso, sino que las dificultades también son una forma de conocerlo más íntimamente. Es decir, nunca experimentarás a Dios como consolador. Si tú jamás necesitas ser consolado, tú ni siquiera buscas consuelo, no necesitas consuelo, entonces Dios no se va a aparecer para consolarte, no va a aparecer en tu vida. Así que cualquiera que sea la razón de la prueba que tengas, yo no sé si en este momento estás en alguna prueba, yo pienso que habemos millones ahorita que estamos en medio de pruebas por esta situación a nivel planetario, es decir, a nivel terráqueo, en todo el planeta. Y nos tenemos que dar cuenta de que Él la ha permitido para tu bien, para nuestro propio bien. Allá en el libro de Romanos, capítulo número 8, verso 28, dice así, el apóstol Pablo escribe y dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, en tu vida toditito, absolutamente todo tiene un propósito. Si fuiste llamado conforme al propósito de Dios, entonces definitivamente en cada situación que acontece en tu vida, hay un propósito. Yo en realidad personalmente no creo en la casualidad. No, para mí no existen las casualidades. Dios está en todo, absolutamente en todo. Así es de que las adversidades hasta cierto punto en realidad nos vienen a beneficiar. Vamos a definir entonces la palabra adversidad. la adversidad dice el diccionario y esta es una definición la que le voy a leer. Dice es una situación contraria, la adversidad es algo contrario, de mala suerte, difícil de sobrellevar, es la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. Esa es la definición que está dando el diccionario y por si fuera poco, fíjese, pongamos atención a esto porque a veces podemos estar en alguna de estas circunstancias y no aparece la palabra adversidad, pero, por ejemplo, tiene varios sinónimos y los sinónimos de eso son infortunio, desgracia, desventura, desdicha, fatalidad, calamidad, infelicidad, malaventura, desastre, contrariedad. ¿Se da cuenta? Y luego dice en su segunda fase percance, contratiempo, revés, tropiezo, dificultad, obstáculo, impedimento. ¡Guau! Todo eso, todo eso conlleva la adversidad, no es nada que nos traiga demasiado gozo saber todo lo que significa de verdad adversidad. Lo que sí sabemos es que la adversidad cuando viene a nuestra vida trae una escuela. La adversidad cuando aparece en nuestra existencia nos viene a enseñar algo, trae una verdad que nos viene a dejar una experiencia. Por ejemplo, la adversidad nos puede enseñar a valorar muchas cosas que antes no valorábamos para nada, ni siquiera las tomábamos en cuenta y después de una situación difícil nosotros entendemos y sabemos y nos puede enseñar muchas cosas de nosotros mismos y de cómo afrontamos esas situaciones. Siempre nos deja una escuela y sobre todo nos da una lección de vida que nosotros debemos aprender y no olvidar jamás porque no se sabe, no se sabe cuándo te mueres, no se sabe cuántos años tienes adelante, no se sabe si alguna vez vas a poder vas a pasar por la misma situación y ahora la situación anterior te dejó una lección inolvidable y ahora sí el Señor ya te enseñó cómo brincar los obstáculos, cómo pasar esas adversidades, ¿ves? Entonces, las adversidades en realidad son una oportunidad tremenda, como dice el profeta Isaías el profeta Isaías allá en el capítulo número 43 y en el verso número 2 dice algo tremendo dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti gloria a Dios aleluya se da cuenta qué tremenda y gloriosa promesa esa es una promesa o sea prácticamente cuando pases por las adversidades él siempre va a estar ahí no le va a dejar que te hundas no le va a dejar que te ahogues no va a dejar que te quemes él siempre te va a ayudar así es de que acercarnos a Dios es algo importante en medio de cualquier adversidad y aprender definitivamente a confiar en su fidelidad la Biblia dice al respecto de las pruebas por eso dice cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades alegrense o sea las pruebas las pruebas en realidad son por poco de tiempo no durará la prueba más allá de lo que Dios sabe perfectamente que tú puedes soportar no te va a poder más te va a poder poner más carga que la que tú aguantas en primera de Corintios el apóstol Pablo dice algo al respecto de esto en el verso número capítulo número 10 y verso número 13 claramente dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar yo siempre he dicho por muchos años que nosotros podemos en algún momento dado resultar en una calle en la calle de la tentación ¿ves? y vas por la calle de la tentación caminando pero de repente llegas a una y griega un lugar donde el camino se bifurca y la tentación va para allá para la izquierda pero Dios te ha puesto una salida para la derecha ahí está tiene rótulo dice salida y entonces nadie puede decir ay nunca me fijé yo no miré la salida este por eso caí en la tentación no el que cae cae por sus propias concupiscencias cae por su propio gusto cae porque tiene ganas de caer así de que la salida la da Dios siempre Él tiene una salida para nosotros yo creo definitivamente que juntamente en todas las tentaciones tiene que haber una salida porque Dios las pone allí amén el apóstol Pablo eso es lo que está diciendo bueno las pruebas en realidad que vienen a nuestra vida a veces nadie quiere ninguno queremos tener pruebas porque hay pruebas muy duras hay pruebas muy difíciles pero cuando empezamos a entender la situación comprendemos que las pruebas son necesarias alguna vez en nuestra vida definitivamente la Biblia nos enseña que las pruebas vienen a nuestra vida a producir algo que necesitamos supremamente que se llama paciencia y que la paciencia es una de las virtudes que viene a formar nuestro propio carácter se ha fijado o posiblemente no pero este si ha tenido la oportunidad de una persona que ha tenido muchas dificultades en su vida muchas pruebas en su vida es una persona de plomada es una persona este que sabe como responder a la vida sabe como solucionar problemas sabe como ayudar a otros que están pasando en esa situación él dice yo ya pasé por eso y Dios me dio la salida Dios te voy a ayudar a hacer esto y esto se da cuenta él nos forma un carácter deformado que el mundo nos hizo Dios se encarga de poner algunas pruebas en nuestra vida para poder formar nuestro carácter por eso dice en Santiago capítulo número 1 y el verso número 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas gloria a Dios aleluya no dice cuando os halléis en una prueba parece que van a ser varias mientras nosotros transitemos por el sendero de la vida y nos vamos a encontrar depende por donde andemos nos vamos a encontrar con diversas pruebas dice y luego dice el verso 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia así es de que cada vez que viene una fe a nuestra una prueba a nuestra vida nuestra fe se va a mover nuestra fe va a crecer nuestra fe nos va a producir paciencia que tremendo no después de que pasamos por una situación este difícil y nos damos la vuelta y miramos para atrás y hasta nos preguntamos nosotros mismos cómo pude salir de esto definitivamente la mano de Dios estuvo ahí para ayudarte para salir adelante para hacerte más fuerte para darte más carácter para darte a ti más estabilidad en tu carácter amén así es de que podemos entender que en medio de las pruebas que va a pasar después de que caes en una prueba pues levántate te caíste pues ahora levántate yo creo que cuando digo levántate no es físicamente porque físicamente cuando tú te caes ¡pum! ¿cuál es la reacción? levantarse inmediatamente y sacudirse ¿verdad? porque no te vas a quedar ahí tirado va a pasar alguien y va a decir ¿qué está haciendo ahí? no pues me caí pues levántese señor ¿tiene algo quebrado? no pues levántese ¿quiere que le ayude a levantarlo? no bueno pues que es ahí tirado entonces pero tiene toda la habilidad tiene toda la capacidad de levantarse por sí solo no se levanta porque no quiere levantarse si hablamos espiritualmente muchas gentes están caídas de la gloria de Dios están caídas de la gracia mejor dicho de la gracia divina y siguen caídos por el mundo rodando por el mundo y no se levantan porque no quieren levantarse ellos saben cómo hacerlo ellos saben a dónde ir ellos saben a quién consultar ellos saben perfectamente bien que lo necesitan pero no lo hacen definitivamente porque están ahí el que permanece en su pecado es porque le gusta estarse revolcando en ese pecado sea cual sea el pecado definitivamente le gusta estar ahí y no quiere salir de ahí y no quiere que le hablen tampoco de que salga de ahí entonces no solamente tiene que aprender a levantarse por dentro a levantarse espiritualmente a levantarse sino que también tiene que aceptar que en Dios todo absolutamente todo tiene su tiempo hay tiempo para amar hay tiempo para odiar hay tiempo para guerrear hay tiempo para la paz bueno hay tiempo para levantarse tiempo de caerse y tiempo de levantarse siete veces caerá el justo más el Señor lo levantará dice la escritura así es de que cada vez que te caes puedes levantarte y levantarte con la ayuda del Señor tenemos que entender entonces que las pruebas tienen un propósito específico en nuestra vida tienen todas las pruebas tienen un propósito en nuestra vida estas pruebas forman por decirlo de esta manera forman parte del plan que Dios tiene para nosotros y su propósito de la prueba es enseñarnos a crecer y desarrollarnos como hijos de Dios no simplemente como seres humanos la prueba que vienen a nuestra vida siendo nosotros creyentes nos vienen a enseñar cómo crecer y desarrollarnos como hijos de Dios así es de que confíe en Dios cuando la vida no tenga sentido para usted cuando usted sienta que yo ya llegó al final del camino cuando vea que hay una muralla cuando vea que está el más rojo enfrente de usted que no hay salida ni para adelante ni para los lados ni para atrás es el momento de levantar nuestros ojos hacia el trono de la luz hacia el trono de la gracia y confiar en Dios con todo nuestro corazón bien para cerrar y salir de esto esta adversidad qué hacer entonces qué podemos hacer ante la adversidad según la Biblia bien ahí en el libro de Isaías perdón capítulo número 41 verso 10 tenemos una promesa gloriosísima y hermosísima siempre que te encuentres en una adversidad recurre a la escritura y la escritura tiene la respuesta siempre tiene la manera de alentarnos y dice el profeta en 41 10 libro de Isaías dice no temas fíjese cómo empieza el no temas no tengas miedo no tengas temor porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré oiga siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia aleluya bendito sea el nombre del Señor esta promesa gloriosa la tenemos de tener grabada y estereotipada en lo profundo de nuestro ser interior en nuestro corazón no está diciendo de vez en cuando te ayudaré o cuando pueda yo te voy a ayudar sino dice siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia siempre y siempre es siempre hasta el día de hoy Él nos sigue sustentando Él nos sigue levantando Él nos sigue ayudando gloria a Dios algunas de las otras adversidades posiblemente que enfrentarás en la vida ahora ya sabes que Dios las conoce mejor que tú y Él te dará la fortaleza Él te va a dar la habilidad y el poder para poder salir victorioso airoso de cualquier adversidad cualquier prueba cualquier situación cualquier problema todo lo que dijimos allá en el principio todas esas palabras que no no queremos oír pero Él te dará la fortaleza ya que el propósito de Dios era hacerte salir del estancamiento en el cual te encontrabas gloria al Señor aleluya así es de que si se te han trabado las carretas y ahí te quedaste tranquilote por meses y a veces años el Señor te pone una adversidad para poder sacarte de ahí y poder seguir adelante con tu vida gloria al Señor aleluya que bueno es el Señor fíjate que si siendo hijos de Dios si siendo cristianos si siendo lavados con la sangre si teniendo fe si declarando la palabra nosotros como creyentes estamos expuestos constantemente a pasar por adversidades y a veces una tras otra tenemos a quien clamar tenemos a quien pedir tenemos a quien en quien confiar pero mi pregunta es amigo mío que estás viendo este video si tú no tienes a Jesús en tu vida como tu único y suficiente salvador ¿cómo vas a hacer para salir de la adversidad? por tus propias capacidades por tu propio poder adquisitivo por tu propia inteligencia quiero que sepas no van a ser muy exitosas las salidas esas tú hay adversidades en las cuales necesitas exclusivamente la presencia de Cristo en tu vida para que te puedas sacar de allí si tú no tienes a Cristo en tu vida yo te puedo ayudar solamente di una una confesión de fe y cuando digo confesión no estoy hablando de confesionario que te vayas a confesar con un hombre sino una confesión de labios una declaración de labios por medio de la cual tú le entregas tu vida al Señor ahí donde estás cierra tus ojos levanta tus manos esto significa yo me rindo a ti Señor si vas manejando por favor no cierre los ojos no va a ser que llegues antes de tiempo allá al otro lado sino repite la oración nada más poniendo atención en tu camino pero vamos a repetir esto y dile Señor Jesús yo entiendo que he pasado muchos problemas y muchas adversidades en mi existencia y que no te tengo a ti para que me ayudes yo te necesito y quiero Señor pedirte que entres a mi vida a mi corazón yo te acepto como mi único y suficiente Salvador como mi Rey y mi Señor dile perdona mis pecados Señor perdona mis errores borra mis iniquidades quita mis rebeliones díselo lávame con tu sangre preciosa Señor la cual me limpiará de todo pecado y dile yo te prometo Señor renunciar al diablo al mundo al pecado y a la carne y te prometo Señor en el poderosísimo nombre tuyo te prometo Padre seguir tus pasos hasta el día que vengas por mí o vengas por la iglesia gracias Señor por salvación tan grande en mi alma amén y amén y amén aleluya si hiciste esta oración con fe quiero que sepas que en este instante tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que has salido de las tinieblas y has pasado a la luz admirable del evangelio dejaste de ser criatura y ahora eres hijo te invito a que vayas a una iglesia más cercana evangélica pentecostés donde pueda un pastor enseñarte realmente la palabra de Dios de tal manera sistemática y correctamente para que puedas crecer cada día en gracia en sabiduría y en conocimiento pero en santidad más que todo porque sin santidad nadie nadie verá al Señor felicitaciones si tú lo hiciste hermano mío si usted ha pasado por adversidades quiero que sepa Dios las conoce no piense usted que Dios no se acuerda Dios tiene razones para no resolverlas todavía porque usted tiene algo que aprender busque a Dios ore con toda su alma busque la presencia pregúntele al Señor hable con el Señor haga usted su oración de closet a solas con Dios y Él tiene siempre una respuesta y Él puede resolver cualquier clase de situaciones de adversidades enfermedades y cosas que vengan a nuestra vida que Dios los bendiga maravillosamente que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia bendiciones y nos vemos en el próximo devocional hasta pronto amén